Comisión de Peticiones de la Eurocámara discutirá pedir orden de detención contra Nicolás Maduro a petición del Partido Popular Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo discutirá pedir una orden de detención al Tribunal Penal Internacional, TPI, contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su próxima reunión después de que saliera adelante la iniciativa del Partido Popular Europeo. Una de las peticiones que se discutirá en noviembre se centra en la situación en Venezuela e incluye un requerimiento al fiscal del TPI para que estudie una orden de detención por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, señalan los populares, en un comunicado en el que afean que socialistas, izquierda, liberales y verdes hayan rechazado seguir adelante con la petición. De esta forma, esta demanda al TPI volverá al Parlamento Europeo después de que la última resolución aprobada sobre Venezuela que reconoció a Edmundo González como presidente legítimo del país no incluyera este elemento que promovieron los grupos de derecha. Finalmente, la resolución pidió a la Corte que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en este momento en Venezuela en sus investigaciones sobre presuntos crímenes contra la humanidad del régimen venezolano, apuntando a la rendición de cuentas de los responsables. Después de que una enmienda del PNV moderase el lenguaje inicial, la petición que se discutirá en la Eurocámara reclama también la intervención de la UE para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis, utilizando su derecho a intervenir en cuestiones de responsabilidad internacional y que eleve las demandas sobre la situación política, social y económica que se vive en Venezuela. Peticiones suele debatir asuntos de cumplimiento de la legislación europea. En los últimos años sin embargo ha crecido el número de iniciativas que tienen que ver con asuntos exteriores y con las preocupaciones de los ciudadanos sobre seguridad, ayuda humanitaria, sanciones o asistencia militar, sobre todo en el caso de Ucrania. En todo caso, las peticiones relacionadas con cuestiones ambientales siguen siendo la mayoría, el 21,2%, seguidos de iniciativas relacionadas con derechos fundamentales, 17,4%, justicia, 15,6%, y las relaciones exteriores, 10,4%. Gracias, Jenny Lincoln, por la profundidad del informe presentado, por la claridad de los conceptos, por el rigor técnico electoral, por el profesionalismo y sistematización que tuvo el informe presentado, por la evidencia documental también introducida al mismo. Y gracias, Carolina Jiménez, por un informe que verdaderamente va a los aspectos sustanciales también de lo que ha sido este proceso electoral. El proceso electoral fue, desde el principio, una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta, ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante dos meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Necesita justicia respecto a las violaciones de derechos humanos. La justicia que hemos pedido y la justicia que seguimos trabajando para que haya en Venezuela a través de la Corte Penal Internacional. Y una transición democrática que obviamente requiere de todos, requiere el esfuerzo de todos, requiere la conjunción de todos para que pueda ser, para que pueda suceder. La Secretaría General de la organización, obviamente, se fundamenta en los informes presentados en el terreno por las misiones que observaron las elecciones, específicamente el centro cárter aquí presente, por el informe realizado por el DECO y presentado ante este Consejo Permanente. Los informes son prácticamente todos coincidentes en cuanto a la manipulación doloso, al resultado electoral por parte de la autoridad electoral y del gobierno de Venezuela. son coincidentes en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos durante todo este tiempo y la sistemática violación de derechos humanos requiere que actuemos al respecto. Y cada uno que actúa al respecto está haciendo algo positivo, algo que sirve. Tenemos que ir, obviamente, más allá siempre de la condena, porque no nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que haya justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia al respecto, cada uno de nosotros, aquí y en todas partes. El mensaje nuestro es que solamente puede ser necesaria el camino adelante Venezuela, una transición democrática. Solamente es posible para Venezuela el retorno a las libertades fundamentales, la sujeción del Estado de Derecho, a la celebración de elecciones, que no sean como éstas, sino libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión del pueblo y las organizaciones políticas. Seguiremos trabajando también para que exista esa transición democrática en Venezuela. Nicolás Maduro habría tenido aplastante derrota, Centro Cárter revela actas de Venezuela. Este jueves, el Centro Cárter de Estados Unidos reveló lo que serían las actas electorales de Venezuela, confirmando que el líder del régimen, Nicolás Maduro, tuvo una contundente derrota democrática. En una noticia que generó alta expectación mundial, este jueves 3 de octubre y a casi tres meses de ocurrido los comicios, el Centro Cárter de Estados Unidos reveló lo que serían las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela. Recordar que desde ese día y sin confirmarlo, pese a que todo el mundo pedía que mostrara precisamente esas actas, el líder del régimen Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, generando una nueva crisis social parecida a la que ese país sufrió en el año 2019, con declaraciones ofensivas e insultantes a mandatarios que se negaron a reconocer su triunfo, como al presidente de Chile Gabriel Boric. El gobierno de Nicolás Maduro hizo oídos sordos no solo al clamor mundial, sino que al de su pueblo. Pero las dudas se habrían disipado este jueves, cuando Centro Cárter mostró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, los documentos que dan como ganador, con amplia mayoría, al líder opositor Edmundo González Urrutia. La asesora principal para América Latina del Centro Cárter, Jenny Lincoln, reconoció que, se me envió por correo, se lo voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática, añadió en Washington. Aplastante derrota. Los documentos indican que Edmundo González ganó con el 67% de los votos de los ciudadanos venezolanos, ante el magro 31% que consiguió Nicolás Maduro. La falta de transparencia del CN venezolano y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales, reconoce Lincoln. Como se esperaba, no fue ni libre ni justo ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados, siguió, hasta el cierre de esta noticia. Nicolás Maduro ni nadie desde su régimen había reaccionado a esta noticia que confirma su derrota.